Acercate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como besas tú, te lo besas tanto Porque estoy sufriendo, no lo estás creyendo, que lo estoy creyendo Acercate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como besas tú ¿Acaso pretendes a desistirar? Vengo a Dios a darle ese verso tuyo que te pido yo Pero que estás no tuyo Porque estás sufriendo, no lo estás creyendo, que lo estás queriendo Acercate más, y más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como besas tú Acercate más, y más, pero mucho más Acercate más, y más, y más, y más, pero mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!